Antes de empezar quiero decir que este fanfic no me pertenece, todo el crédito es para Prometean Knicks y Ento17 quien es el autor original y para Ian Soria quien lo tradujo al español, dejaré el link de ambos para que los apoyen. Ahora sin más que esperar que empiece el fanfic. Entrada principal, wow. Así que, aquí comienza mi camino para convertirme en un héroe legendario. Se dijo Izuku a sí mismo. Pero no sirve de nada estar parado aquí afuera. Izuku iba caminando rápidamente por los pasillos, buscando la clase 1, a cuando fue detenido por Present Mic y Erasergeat. Yagi Erasergeat le llamo. Hola Erasergeat, no sabía que trabajaba aquí. Es un secreto y cosas así. De todos modos, los maestros quieren hablar contigo en la sala de profesores dijo Erasergeat con voz monótona. Mierda, ya lo saben. Cálmate Izuku, solo diles la verdad. Ok. Pero, ¿puedo preguntarle algo? Claro contesto a Izawa. ¿Estará presente All Might? No, llegará a las 10. Bien, esto será más fácil de lo que pensé, pensó Izuku más calmado. En la sala de profesores. El viejo y nervioso Izuku estaba de vuelta cuando entró en la sala. Tan pronto como entró, vio que el director también estaba presente y todos los ojos de los profesores cayeron sobre él, lo que lo hizo ponerse nervioso nuevamente porque, aunque podía manejar la atención de profesores y alumnos durante los discursos, pero ser el centro de atención de muchos héroes profesionales, era otra cosa. Así que este es el hijo de All Might Titan comentó Vlad. Ahora que lo veo de cerca, se parece a Inko Itosinori dijo Nesu. Esto hizo que Izuku frunciera un poco el seño, ya que era conocido por ser el hijo de All Might Titan y no por su propia persona. Entonces, Izuku comenzó Nesu. Podrías haber ingresado a la UA a través de recomendaciones, pero decidiste dar el examen de ingreso. ¿Fue para probar algo a tus padres? Pregunto. No señor. Entrar a UA fue mi único objetivo. No fue para probar algo respondió Izuku. ¿Pero podrías haber entrado mediante recomendaciones, viendo quién es tu padre, cuál fue el motivo de hacerlo así? No hay otro motivo, quería entrar a UA y la puerta de entrada era la única manera. Pero eso fue una mentira, ya que podría haber cumplido con las recomendaciones, solo con decir de quién era hijo o decir quién fue su mentor, incluso podía simplemente mostrar su certificado de Rain Metal, pero quería ser justo y darles a todos una oportunidad. Él no le quería robar a alguien más su lugar. ¿Pero si tuvimos una pelea? ¿Una pelea? Todos levantaron una ceja. Sí. ¿Y fue porque All Might recomendó a alguien más, la razón de la pelea? Nesu preguntó pensando que Izuku era uno de esos niños malcriados que se enojan si no les dan lo que quieren. No, ni siquiera sabía que mis padres eran héroes profesionales hasta hace 11 meses y no he hablado con ellos desde entonces. Ahora los profesores estaban más confundidos. Pero quedaron impresionados cuando vieron hablar de forma tan desinteresada sobre sus padres. Bueno creo que sería mejor si ustedes mismos se lo preguntan a ellos dos. Dijo Izuku ya con un tono de enojo. De todos modos, creo que debería ir a clase, quiero conocer a mis compañeros. M. Muy bien, gracias por tu tiempo, pero también podrías haber entrado con solo mostrar tu certificado de graduación en Rain Metal. ¿Por qué no hiciste eso? La misma razón, quería darle la oportunidad a todos por igual de ganarse su lugar en esta institución. Pero antes de irme, tengo que pedirles algo a todos los profesores. ¿Y de qué se trata? Preguntó Nesu. Por favor, no me llamen hijo de All Might delante de ningún estudiante porque, en primer lugar, odio la atención y en segundo lugar, quiero que me conozcan como Izuku Yagi o Atlas Prime, no como el hijo de All Might o el hijo de Titán. Atlas Prime, ese es un buen nombre de héroe, los maestros pensaron. Pero también impresionó por completo a todos los profesores, ya que cualquier otra persona amaría la atención y se jactaría de quienes son sus padres. Pero pocos sabían de cómo Izuku descubrió el secreto de sus padres y cómo fue la peor manera posible de descubrirlo. Después de que Izuku se fue, Eraser Ead le explicó a los profesores sobre cómo activó su Kirk y cuánto tardó en manifestarse, además de explicarles cómo funciona. Y con eso, el director, concluyó que Izuku tenía una versión evolucionada de la OFA, pero eso todavía no explicaba cómo podía curar su brazo tan rápidamente. Con Izuku. Uno, a, uno, a Izuku estaba corriendo por los pasillos buscando la clase uno, a cuando finalmente la encontró. Ahí está. Wow, la puerta es muy grande, creo que lo hicieron para estudiantes con quirks de aumento de tamaño. Hablando de eso, me pregunto cuáles son los quirks de mis compañeros. Quiero decir que también han sido buenos, considerando que la mayoría de ellos también aprobaron los exámenes, se dijo Izuku a sí mismo y abrió la puerta. Quita tus pies del escritorio ahora. Oh, ese es Ida. TCH. Y ese es, el musulmán, por supuesto que estaría en el 1A. Es el primer día y ya estás faltando el respeto a la academia. Al maltratar la propiedad de la escuela le reprendió Ida, para desinterés de Bakugou. ¿Estás bromeando, verdad? Mejor cállate cuatro ojos de mierda Bakugou le contesto. A ver, empecemos de nuevo, soy Tenya Ida, vengo de la academia privada. SOMEI aclaró Ida mientras movía su brazo como robot. SOMEI, así que debes creerte que eres mejor que yo. Bueno me divertiré humillándote. Me estás amenazando. Compañero. ¿Estás seguro de que estás en el lugar correcto? Entonces Izuku entró a la clase y la mayoría dirigió su atención hacia él. Ese Lida habló primero. Wow, ese es el tipo que destruyó el robot de cero puntos. Sí, escuché que obtuvo la mayor cantidad de puntos de todos los candidatos. Sí, él me salvó la vida. Hola a todos saludó Izuku. Buenos días, Yagi saludó Ida mientras caminaba mecánicamente hacia Izuku. Lida estaba a punto de decirle algo a Izuku cuando... Deku. Espérame un segundo Izuku le susurró a Ida. Oh, hola musulmán, mucho tiempo sin verte. ¿Qué haces aquí mierda sin Kirk? ¿Eh? ¿Cómo se te ocurrió llamarme? Musulmán. En este punto, Bakugou parecía estar a punto de estrangular a Izuku. Pero solo tres cosas pasaban por su cabeza. En primer lugar, ¿cómo Izuku entró en la UAH? En segundo lugar, ¿cómo consiguió las agallas para responderle y... En tercer lugar, ¿cómo demonios se sentía tan seguro? Olvido esas preguntas cuando se dio cuenta que Izuku ya era más alto que él. ¿Cómo mierda creciste pedazo de basura? ¿Y cómo te atreviste a llamarme? Eh. Contéstame pedazo de mierda. Ahora dilo sin llorar musulmán dijo Izuku en un tono suave, ganándose unas risas de varios estudiantes. Antes que Bakugou pudiera responder, Izuku habló. Escucha a Bakugou, le dijo con un tono serio. Y sin que a Bakugou le diera tiempo de reaccionar, Izuku ya se encontraba frente a él, con una expresión seria. No me importa que creas que eres mejor que yo, o que quieras destruirme. Pero en los próximos tres años, te venceré en todo y te demostraré que no soy el viejo Izuku del que abusabas. Sé cómo te atreves. Bakugou lanzó su puño contra Izuku, pero este lo detuvo con su mano fácilmente. Ah, y si fuera tú, te recomendaría que te deshicieras de tus viejos hábitos, ya que escuché que esta escuela si toma en cuenta ese tipo de comportamiento y que te castigarán por tales actos, sin importar quién te haya recomendado dijo Izuku con una mirada seria. TCH, para la próxima te mataré Deku, recuerda eso dijo Bakugou mientras regresaba a su asiento. De todos modos, ahora que la rabieta del musulmán ha terminado, ¿qué me ibas a decir, Iida? Ah si, Yagi, te diste cuenta de que había algo más en el examen práctico, ¿no es así? Por eso conseguiste el puntaje más alto, mientras seguía haciéndolo de la mano del robot. Pero ese comentario atrajo la atención de todos, dejando fuera a Bakugou y algunos otros estudiantes. ¿Qué quieres decir? La última vez que verifiqué obtuve 90 puntos y Izuku dio una mirada confusa. ¿No lo sabes? ¿Saber qué? Se otorgaron puntos de rescate también, rescate de personas, es por eso que obtuviste 80 puntos más. Recovery Gale nos lo dijo después de que te fuiste le dijo Lida. Vaya, en serio no tenía idea. Hice todo por impulso. Eso significa que te arriesgaste para salvar a alguien. Sí y lo haría de nuevo, sin importar qué. Y aunque algunos estudiantes no lo estaban mirando, fueron sorprendidos por sus palabras. Y increíble. Wow. Eso es un hombre de verdad. Lo que nadie sabía era que el director estaba pasando por fuera del salón y escuchó toda la conversación entre Iida e Izuku. De todos modos, aún no nos hemos presentado formalmente. Soy Lida Tenya, vengo de la academia privada SOME y se presentó Lida. Yo soy Izuku Yagi. Vengo de Rain Metal Advanced Education, de Düsseldorf, Alemania. Esto llamó la atención de todos, incluso de los estudiantes recomendados, a excepción de Bakugou. R Rain Metal. Sabía que eras mejor estudiante que yo. Será un honor y un privilegio estudiar y entrenar contigo, Yagi dijo Lida mientras hacía una reverencia. Espera Irida, creo que estás exagerando esto un poco más de lo que deberías, y decir eso de honor y privilegio. Eso tal vez sea así, pero ¿por qué? Había muchas otras opciones mejores en otros países y el certificado de graduación de Rain Metal es básicamente una tarjeta de recomendación de oro, ¿por qué dar el examen de ingreso? Uno di el examen porque quería que fuera justo para otros candidatos y no robar su asiento. Además, quería ganarme mi lugar. Y en segundo lugar, pensé en ir a Rain Metal Heroics, pero Ua era mi objetivo de la infancia, así que aquí estoy. En eso Izuku voltea a ver a todos los demás estudiantes. Y todos ustedes están aquí también, lo que significa que todos ustedes y yo somos iguales, tanto los que dieron su examen como los demás que entraron a través de recomendaciones, eso muestra lo fuertes que todos ustedes son. Todos ustedes podrán superarme en cualquier actividad de clase o deportes. Pero, Izuku da una sonrisa desafiante. Eso no quiere decir que les dejaré fáciles las cosas. Silencio. Eso es tan masculino. Un chico pelirrojo con dientes de tiburón exclamó mientras lloraba lágrimas masculinas. Wow, qué discurso una chica de piel rosa comentó. Este chico rompió totalmente el cliché de que los estudiantes de superélite son condescendientes y groseros. Un chico de cabello rubio habló. No podría estar más de acuerdo, afirmó una chica de cabello púrpura con conectores de audífonos en las orejas. M mierda, ahora todas las chicas me ignorarán, dijo un chico de baja estatura con cabello de uva. Segundos después, el chico pelirrojo fue así a Izuku. Oye, mi nombre es Eijiro Kirishima, y lo que dijiste fue muy masculino. Se presentó el chico de pelo puntiagudo. Debo estar de acuerdo con nuestro compañero de clase, tu pequeño discurso me ha inspirado y asumo que a muchos igual comentó Lira. Es bueno saberlo comentó Izuku. Mientras seguía hablando con Lira, no se dio cuenta que se acercaba así a él, una chica con cabello negro y peinado de cola de caballo. Izuku sintió un pequeño golpecito en su hombro y se dio la vuelta. Estoy de acuerdo con lo que dijiste, fue muy insp. De repente se le olvidó lo que iba a decir porque reconoció aquel chico peliverde. Momo, al principio no notó quién era el chico debido al cambio de cabello y altura. Izuku tampoco la notó cuando estaba dando su discurso. Pero tan pronto como se reconocieron, solo se miraron fijamente hasta que los dos se sonrojaron y después reaccionaron. Así que te también entraste a Uwa. Izuku intentó no tartamudear, pero fracasó. Aunque se alegró al ver que no era el único que estaba nervioso. Ese sí, no pensé que te encontraría aquí tartamudeo Momo. Flashback 11 meses atrás, el día de la reunión con Schmidt. Maldita sea, ahora que lo pienso, todavía me quedaba algo de tiempo, al menos podría haber comido un pedazo de pan. Izuku corría por la ciudad muy apresurado. Luego, tropezó con la banqueta mientras cruzaba una calle. En este punto, ni siquiera trató de cubrirse la cara, ya que simplemente aceptó el hecho de que iba a caer y romperse la cara. Solo cerró los ojos esperando el golpe. Vaya que tengo mala suerte, ese fue su último pensamiento antes de prepararse para el dolor, que nunca llegó. Sí, se cayó, pero el dolor nunca llegó, de hecho, sintió unas suaves almohadas en ambas mejillas. Izuku abrió lentamente los ojos y vio a una chica con hermosos ojos de color onyx y cabello negro. Ambos se miraron entre sí antes de que Izuku se diera cuenta de que las almohadas eran los pechos de la chica y ver en la posición en la que estaban. Izuku intentó levantarse y alejarse, pero debido al rápido movimiento, sus brazos perdieron el agarre y volvió a caer. Pero esta vez sintió las almohadas en su pecho y algo cálido y suave en sus labios. Entonces, inmediatamente se dio cuenta de la sensación suave en sus labios y se lanzó al aire como lo hace un gato cuando ve un pepino. Izuku luego ayudó a la chica a levantarse e inmediatamente hizo una reverencia y se disculpó profundamente. L lo siento mucho. Debería haber estado atento y ver por dónde iba. P por favor no llame a la policía. Entonces oyó que la chica se reía un poco y se puso de pie. Está bien, todos cometen errores. Ambos solo se miraron a los ojos antes de empezar a sonrojarse. L lo siento, debería irme, llegaré tarde a la escuela. Sí, yo también, te tengo algo importante que hache hacer. Con eso ambos se fueron por caminos separados. Con Izuku. No esperaba que mi primer beso fuera así. Pero, esos hermosos ojos Onix. Ella era, hermosa. Pensó antes de sonrojarse. Con Momo. No esperaba que así fuera mi primer beso. Pero, esos ojos Esmeralda. Él era, lindo. Pensó antes de sonrojarse. Regreso al presente. Después de unos momentos más de silencio, Momo decidió romper el silencio. M me preguntó qué haremos hoy, además del programa de orientación dijo ella recuperando la compostura. Luego hubo un silencio más incómodo. Si lo único que quieres hacer es hablar y hacer amigos, entonces te recomiendo que guardes tus cosas y te vayas a otro lado. Todos los estudiantes se congelaron, a pesar de que Izuku sabía de quién era la voz. Todos ellos miraron lentamente hacia abajo para ver lo que parecía una oruga amarilla. Algo ha llegado. Todos los estudiantes en el salón pensaron. Bienvenidos al curso de héroes de la UA dijo la oruga mientras bebía una caja de jugo. Todos ustedes tardaron 7 segundos en callarse, y el tiempo es esencial dijo la oruga mientras se levantaba y reveló que era un hombre en una bolsa de dormir. Ah, cierto, soy su profesor, Shouta Aizawa, pónganse esto y salgan del salón. Dijo Aizawa en tono perezoso, mientras les entregaba a todos sus uniformes de educación física. Con All Might, sala de profesores. Hace tiempo que no te veía Tosinori saludó Nesu. Si, señor. Es bueno verlo también. Respondió All Might. Bueno, recuerda que solo tienes 4 horas de tiempo de héroe, es mejor no desperdiciarlo en la sala de profesores. All Might luego de lo dicho por Nesu, se desinfló. Supongo que tiene razón, dijo el esqueleto. Por cierto, nunca mencionaste que tenías un hijo, nos tomó por sorpresa. Blair, sé cómo supiste eso. Dijo mientras escupía sangre. Bueno, Midnight, Erasergear y Present Mic se encontraron con él en la playa de Dagobah hace un par de días. Inmediatamente dijeron que se parecía a ti e Inko. Pero Izuku mencionó algo sobre una pelea. Necesito preguntarles dónde lo encontraron. Present Mic estará libre en unos minutos, para que le preguntes a él. Pero mientras tanto, ¿puedo preguntar qué fue esa pelea? Pregunto Nesu, esperando sorprender a All Might. F fue, debido a nosotros. Nunca tuvimos tiempo de hablar sobre sus problemas, y cada vez que él quería contarnos sobre cómo lo trataban en la escuela debido a no tener un Kirk, nosotros simplemente lo ignorábamos, Y ahora, Inko y yo estamos pagando el precio por no haberlo ayudado, dijo Tosinori en tono triste. Y supongo que también escuchó mi conversación con el joven Bakugou. Inko y tú deberían haberlo apoyado. Lo sé, nos equivocamos. ¿Y qué vas a hacer ahora? Encontraré el lugar donde vive y trataré de compensarlo, no importa qué tenga que hacer para lograrlo. ¿Te refieres a eso, Tosinori? Preguntó Nesu. Sí, Nesu sonrió. Entonces tendrás tres años para hacerlo, ¿eh? Izuku Yagi está aquí, en el curso de héroe de la UA. ¿Cucú? ¿Vomita sangre cuque? Cálmate Tosinori. Te mostraré. Nesu le mostró a All Might el video del examen, y la única cosa que All Might pensó fue. Él debería haber sido el elegido. Y para echar más sal en la herida, Nesu le contó acerca de la conversación que escuchó por casualidad entre Izuku y Lida, Nesu también le contó sobre la activación forzada del kit de Izuku y cómo se activó, recordándole a All Might el día en que mencionó lo de su trabajo a tempo parcial. También le dijo a All Might acerca de su teoría sobre el kit de Izuku que es una versión evolucionada de Lotha, pero todavía no estaba seguro de cómo Izuku pudo curar su brazo. Sin embargo, algunas cosas siguen siendo un misterio, no sé si sólo puede almacenar la energía, o si puede transferirla a alguien más. El mayor misterio sigue siendo el de cómo puede curarse a sí mismo. Sí, pero necesito observar y sentir su poder antes de llegar a una conclusión All Might dijo queriendo ver a su hijo, más que sólo ver su Kirk en acción. Está en la clase 1, A, con Aizawa. Y si no me equivoco, su primera clase consiste en una prueba de evaluación de Quirks, te recomiendo que te escondas, ya que en verdad se veía molesto cuando hablo sobre ti. A, también estaré presente para observar su Kirk. All Might sólo pudo asentir, le dolió haber escuchado lo último. Con la clase 1, A, P, pero qué pasa con el programa de introducción, donde nos mostrarían la escuela, la chica llamada Uraraka le preguntó a Erasergea. ¿Estás en el curso del héroe? No tenemos tiempo que perder en esas estupideces. Bueno, comencemos. Bakugou, ¿cuál fue la mayor distancia a la que lanzaste la pelota en secundaria? Bakugou dio un paso adelante, 67 metros. Pero la clase fue interrumpida por un pequeño ratón como un animal vestido con un traje de tres piezas. Es el director. Muchos de los estudiantes exclamaron. Bien Aizawa, estás haciendo la evaluación que hacen los de primer año. Espero que no los estés amenazando con la expulsión. Expulsión. Todos los estudiantes sudaron. No señor, dijo Aizawa mirando a los estudiantes con una sonrisa que daba miedo. También evaluaré sus Quirks esta vez. Todo el sudor de la clase volvió a caer. Pero, Aizawa sabía de quién era el Quirk, que el director quería ver. Tengo que dar una buena primera impresión. Debería solo usar el 40% y no preocuparme por romper ningún hueso, pensó Izuku. Ahora Bakugou, usa tu Quirk para lanzar la bola. Levantó su brazo y lanzó la pelota con una explosión que la impulso. Muere. Gritó el musulmán. ¿Muere? Supongo que sigue siendo el mismo. Pensó Izuku con una gota de sudor cayendo. Aizawa estaba mirando la pantalla y luego se la mostró a los estudiantes. 721 metros, dijo Aizawa. También debo recordarles que en A serán empujados hasta llegar a sus límites y su vida será un infierno, dijo Aizawa con su típica sonrisa que da miedo. Que empiecen los juegos. Nesu gritó con entusiasmo. A lo largo de la prueba muchos estudiantes mostraron sus fortalezas y sus debilidades, dejando de lado a un estudiante, Izuku Yagi. Era como si no tuviera debilidad. Algunos estudiantes incluso especularon que tenía algún tipo de Quirk que se adaptaba a cualquier situación. Algunos de los profesores que tenían períodos libres también salieron a ver la prueba, especialmente los de Izuku. Eso hizo que All Might, que estaba impresionado y feliz por los resultados de su hijo, saliera de donde estaba escondido. Todos los estudiantes estaban emocionados al ver a All Might, pero Izuku lo ignoró por completo, y eso le dolió mucho a All Might. Izuku aplastó a todos los demás, obteniendo la puntuación más alta en cada cosa, como 1,90, segue en la carrera de 50 metros, también logró sacar 900 puntos en la prueba de agarrillas y fue superando a todos. Luego Aizawa mostró los resultados una vez más antes de pasar otra vez a la prueba de lanzar la pelota. Ve vaya Yagi, creo que las puntuaciones dicen todo lo contrario al discurso que diste sobre que todos somos iguales. Dijo el chico llamado Sato. No es estoy de acuerdo contigo. ¿Acaso no les dije que no les dejaría tan fácil las cosas? Cualquiera de ustedes puede superarme, solo necesitan esforzarse más, respondió Izuku. Eso supongo que tienes ras, dijo Sato, pero fue interrumpido. Yagi a Izawa le llamó. Es la última prueba del día, entra al círculo y lanza la pelota. Izuku entró en el círculo, recogió la pelota y pensó en una idea. Sensei, esta es la última prueba, ¿no? Sí. Así que, ¿puedo ir más allá, plus ultra y utilizar todo mi poder? Esto intrigó a todos los maestros presentes, incluido All Might, y también sorprendió a todos los demás estudiantes. ¿Todo tu poder? Todos los estudiantes gritaron al unísono. Hum, sí, todo mi poder, respondió Izuku. Entonces, ¿cuánto estabas usando hasta ahora? Fue Momo quien hizo la pregunta esta vez. Ambos se miraron y se sonrojaron un poco, eso confundió a profesores y alumnos. Después de unos segundos de silencio, Izuku contestó. 40%. ¿Q qué? Los estudiantes gritaron de nuevo. ¿Ya terminaron con los gritos? Estamos perdiendo tiempo y necesito dormir un poco, dijo Aizawa mientras activaba su Kirk asustarlos un poco. Bueno, aquí voy Izuku activó el SS, su cuerpo comenzó a brillar, dirigió todo a su brazo derecho, y justo cuando estaba a punto de lanzar la pelota. Espera, fue Aizawa quien lo interrumpió esta vez. Aizawa, no acabas de decir que los estudiantes están perdiendo el tiempo, ahora tú eres el que lo está haciendo, bromeó Midnight. Eso podría ser así, pero no quiero que me lancen como a un muñeco de trapo dijo, mientras se ataba a sí mismo y al director al asta de la bandera. Tanto mi como Midnight sabían lo que quería decir, y también se ataron al asta de la bandera con las vendas de Aizawa. En este punto, todos los profesores estaban viendo la prueba, ya que el periodo de recreo ya había comenzado. Pero estaban confundidos por lo que estaban haciendo sus tres compañeros, pero no sabían lo que estaba por venir. Mierda, incluso el director no sabía lo que estaba haciendo Aizawa. Aizawa solo le dijo confía en mí. Ya puedes hacerlo Yagi. Le dijo Aizawa. Izuku volvió a activar el SS y dirigió todo a su brazo derecho y lanzó la pelota con todo lo que tenía. Los estudiantes y profesores fueron inmediatamente empujados hacia atrás unos 25 metros, la onda de choque fue tan grande que los estudiantes en el edificio de la escuela también lo sintieron. Luego vino el aire que empujó otra vez a todos los estudiantes y maestros en la reja, que se estaban aferrando a esta, para no salir volando. La presión del aire también les dificultaba respirar. Incluso los cuatro maestros que estaban atados al poste estaban en el suelo. Al final, solo All Might estaba en pie, el polvo se disipó para revelar a Aizuku, su brazo derecho estaba dañado. El círculo blanco que lo rodeaba se había convertido en un cráter. Incluso Bakugou se quedó sin habla, pero lleno de rabia. Intentó correr hacia Aizuku, pero fue detenido por las vendas de Aizawa. Unos minutos más tarde, los estudiantes y los maestros se habían recuperado y comenzaron a hablar entre ellos sobre lo que acababa de suceder. Yagi, deberías ir inmediatamente con Recovery Gale para que cure tu brazo, dijo All Might con un tono de preocupación en su voz. Eso no será necesario. Aizuku inmediatamente dirigió todo a su torso y para sorpresa de todos, su brazo comenzó a brillar y segundos después se había curado por completo. Entonces All Might recordó lo que Nesu dijo sobre el kit de Aizuku, que tenía habilidades curativas. Aizawa Sensei, ¿qué tan lejos llegó la pelota? Preguntó Aizuku. Sí, déjame revisar, dijo Aizawa y después sacó el dispositivo que media la distancia y vio el resultado. 25, 17 kilómetros. Silencio. M. Muy bien clase 1, regresen a su salón y prepárense para el próximo tema habló Nesu. Los estudiantes regresaron a su clase donde Izuku se dio cuenta de que todavía no había elegido un asiento. Ya que todos los demás asientos habían sido ocupados, Izuku no tuvo más remedio que ir al único asiento disponible, junto a Momo. Oh, no había otro lugar, aunque, ella es hermosa, pensó Izuku sonrojándose. Por favor, ¿tenía que sentarse a mi lado? Como lidiaré con la incomodidad del sentado a mi lado, pero, es guapo ahora que lo veo de nuevo, pensó Momo igual sonrojándose. El resto de la clase fue normal y la mayoría de los estudiantes la encontraron aburrida. Luego la escuela terminó y la chica de piel rosa, Mina, tuvo una idea. Oigan, tengo una idea, vamos a mi casa para hacer una pequeña fiesta y conocernos mejor. Casi todos los estudiantes estuvieron de acuerdo, dejando de lado a Bakugou y Todoroki. Los 18 estudiantes salían de la escuela cuando notaron dos limusinas con dos escoltas, cada una estacionada enfrente de la escuela. Izuku y Momo inmediatamente fruncieron el seño después de ver los autos. Quería ir a la fiesta, dijeron al mismo tiempo Momo e Izuku, sorprendiéndose a sí mismos y sus amigos. Bueno, ha sido, creo que no podré asistir a la fiesta. Tengo cosas importantes que hacer, dijo Izuku con un tono cansado al recordar que tenía una reunión de la junta directiva. Lo mismo digo, añadió Momo. De todos modos, buenas noches y hasta mañana, dijo Momo. Lo mismo digo, Izuku imitó inconscientemente las palabras de Momo. Después de lo cual fueron a sus respectivas limusinas y se fueron. ¿Qué pasa con esos dos? Pregunto ha sido. En en idea, le respondieron todos los demás. Fin del capítulo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!